Hola chicos, mi nombre es AsierTV y en el vídeo de hoy os voy a enseñar qué hacer cuando salen los juegos o los DLCs en 99%. Es súper sencillo chicos. Vale, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues lo primero que tendríamos que hacer iríamos al apartado de Multiman. Se puede hacer con Multiman, Webman o Irisman. Si no tenéis Multiman os dejo arriba a la derecha un vídeo de cómo descargarlo. O si no, también podríais ir a VideoStore, vais a Aplicaciones y aquí tenéis también Multiman, Irisman y todas las que necesitéis. ¿Vale? Lo mismo tenéis en mi canal cómo descargar VideoStore 3.0 sin necesidad de un USB. Vale, pues entonces nosotros iríamos a Multiman, vamos a Multiman, entramos, le damos a la X. Bueno, pues acabamos de entrar en Multiman, hasta unos segunditos antes de entrar iríamos al apartado de la izquierda del todo, ¿vale chicos? Iríamos a Administrador de Archivos. Y paso por aquí chicos para recordaros que estoy haciendo un sorteo de una Playstation 3 Super Slim de 500 GB. Lo único que tenéis que hacer chicos es suscribiros y dejar un comentario. Le damos a la X y aquí muy importante, os voy a enseñar el joystick para que sepáis cómo utilizarlo. Movemos la flecha derecha y le damos dos veces a la X. Bajamos hasta DVH desde cero dos veces a la X. Y lo mismo, si movemos el joystick izquierdo, movemos la casilla entera, ¿vale? Toda la pestaña, entonces iríamos bajando con la flecha, vamos bajando y buscamos VSH. Dos veces a la X y aquí iríamos al apartado de Tags. Le damos dos veces a la X y aquí hay dos usuarios, ¿vale? Este sería el primer usuario y este el segundo. Entonces nosotros tenemos que buscar nuestro juego, que es el de Batman. Iríamos al primer usuario y vemos a ver si está aquí. No está. Vamos hacia atrás, dos veces a la X, en la carpetita y vamos al segundo usuario. Vamos al segundo usuario y le damos dos veces a la X. Y como podéis ver, aquí lo tenemos. Perfecto, lo dejamos ahí. Volvemos a entrar a PS3 ROOT, dos veces a la X. DVHT de cero, ¿vale? Nuestro disco duro, movemos hacia arriba un poquito la ventanita y bajamos hasta Packages. Dos veces a la X y aquí es donde tendríamos que copiar nuestro archivo, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a la otra ventana y le damos al círculo, ¿vale? Le damos al círculo y la segunda, Cortar o Cut, que os pondrá, le damos a la X. Marcamos la otra pestaña y bajamos y aquí en la carpetita le damos al círculo, ¿vale? Le ponemos Pegar y le damos así. Ya se nos ha pegado. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer, chicos? Vamos a salir de Multiman. Mantenemos el PS y salir del juego. Le damos así. Bueno, ahora que acaba de salir de Multiman, iríamos a Administración de Descargas y como podéis ver, ya no encuentra el archivo. Le damos al círculo y le damos a Cancelar, ¿vale? Muy importante para que no nos ocupe espacio. Ahora, cogeríamos, iríamos al Gen, si no lo tenéis activado, lo activáis y se os crearía esta carpetita de aquí. Le damos a Instalar Archivos PKG, le damos a Almacenamiento del Sistema y por aquí tendría que estar Batman, ¿vale? Vamos a buscar, le tenemos aquí, le damos a la X y se nos instalaría en unos segunditos. Así que muchas gracias, chicos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias por ver el video.